Tenemos más de 150 chicos inscriptos, de chicos de 3 años a 13 años, tanto sexo femenino como masculino. Bueno, y arrancamos muy bien lo que es la temporada, nos estamos orientando a la natación, este año más que nada. Trabajamos tanto de los 3 años hasta los 13, de acuerdo a los niveles. Y bueno, y afuera del agua hacemos todos juegos predeportivos, deportes en sí y juegos para los más chiquitos. Los más chicos tienen una maestra jardinera a cargo, la maestra trabaja con ellos, diferentes actividades. Bueno, y después, algo para comentar, que tenemos, ya llevamos a cabo el campamento, lunes y martes, donde vinieron chicos de 6 años a 13. Y ayer mismo tuvimos el precampamentil, le llamamos nosotros, que vienen los chicos de 3 años a 4 y 5, que se quedan hasta las 4 de la tarde. Es una jornada extendida, nosotros le llamamos precampamentil porque los chicos arman las carpas, hacen una actividad propia del campamento. Nada más que, bueno, como son más chiquitos, se quedan hasta las 4 de la tarde. Bueno, y qué tal, cómo ha resultado el campamento, seguramente con mucho entusiasmo, habrán organizado juegos, actividades. Sí, 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 organizamos juegos durante toda la tarde, vinimos a la pileta a pasar el día, donde los chicos disfrutaron más que nada de la pileta, no nos dedicamos tanto a la natación, más que nada un disfrute de lo que es la pileta. Y, bueno, y a la noche realizamos juegos nocturnos, donde, bueno, los chicos participaban con los profesores, más que nada por el tema que algunos son muy chicos. Pero la verdad que resultó muy lindo y después al otro día tuvimos la colonia en el horario normal y a las 12 los vinieron a retirar los padres. Siempre organizados, un profesor por grupo, siempre los más chiquititos tienen un ayudante, los de 6 años también, porque tuvimos una gran cantidad este año. Y lo que tuvimos fue el grupo de los más grandes, una gran cantidad también, años anteriores no nos había pasado, pero este año sí. Así que la verdad que muy contentos. La colonia este año va a ir hasta el 31 de enero, siempre nosotros vamos hasta el 15 de febrero, pero este año decidimos tenerla hasta el 31 de enero. Así que, bueno, y la semana que viene vamos a organizar un torneo de natación, este año no lo va a organizar el CEF, lo vamos a organizar nosotros, donde van a venir los clubes de la zona y Pellegrini, por ejemplo, ya nos confirmó y Barrio Alegre vamos a mandar la invitación, Barrio, Ferro, el CEF y bueno, y por ahí algún lugar más de la zona mandaremos y si vienen, bienvenidos sean. Así que va a ser un encuentro bastante importante en cantidad de chicos y también categorías. Sí, 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 la verdad que sí vamos a tener categorías desde los 6 años, que va a ser promocional, es más como un maestro de natación, hasta los 13, 14 años. Va a ser el viernes 25. Así que, bueno, los esperamos a que vengan a ver cómo se desarrolla la actividad.